Ya chavos, ahorita pues la intención con este video es así rápido, pues como que dar unas ideas de que podrían hacer como extra para su portafolio Pues bueno, hablando de un portafolio de diseños, porque bueno, podrían tener lo que es pues todos sus diseños hechos en Solidworks Le pueden tomar capturas de pantalla, hacer un archivo de Word, poner lo que son esas capturas de pantalla, explicar un poquito Y pues hacerlo como un PDF y ya, pues ese sería un portafolio A lo mejor ya lo imprimen, lo que sea, pero bueno, pues si estamos trabajando con objetos en 3D Y tenemos un montón de tecnología al alcance de nuestra mano al día de hoy Pues bueno, por qué no pensar poquito en hacer este portafolio, pues un poco más allá de solo lo que es pues el papel O sea, por qué no poder presentar lo que es el portafolio como experiencias en tres dimensiones Entonces bueno, para eso una forma digamos más compleja, pues sería a lo mejor pues ya agarrar lo que es un Pues un visor de este tipo de Oculus o un HTC o alguna cosa así Pero lo que me interesa ahorita para este videito es pues simplemente las ideas de cómo se podrían trabajar Pues dos o tres formas diferentes de presentar este tipo de información Entonces, esto lo voy a estar trabajando con lo que es la aplicación de Hydrowings Esta aplicación de Hydrowings, les quedo mal ya, ya ni me acuerdo si es gratuita, no sé Yo pagué el Hydrowings Pro hace como, no sé, 10 años, me costó como 100 pesos, una cosa así, o sea como 5 dólares La verdad ahorita no sé en cuánto esté, creo que si hay una versión más barata como de 30 pesos, o sea como 2 dólares, una cosa así Desconozco, pero sé que es muy económico, ah bueno, eso que estoy es que acabó una impresión, ahorita les hablo de la impresión Pero bueno, entonces tenemos lo que es esta aplicación de Hydrowings Y esta aplicación de Hydrowings pues nos permite abrir lo que son ciertas piezas En, pues en tres dimensiones desde el celular Por ejemplo, ahorita yo me acabo de mandar por correo lo que es un archivito Eh, se supone que ya me dio, debió de haber llegado Eh, me acabo de mandar por correo lo que fue un archivo Y, ay, parece que no se mandó Eh, no sé si lo mandé Bueno, total, el punto es que aquí con el Hydrowings, por ejemplo, podemos abrir lo que son algunas piezas de ejemplo Y lo que tiene el Hydrowings es que, bueno, lo podemos manipular en tres dimensiones directamente en el celular Entonces de repente esto ayuda, pues, no sé, vamos a suponer que vas a una entrevista de trabajo Estás con algún cliente De hecho, se puede no solo en teléfono, sino también en iPad o en alguna tablet Pero, pues, suponiendo que llegas con algún cliente Pues a lo mejor llevas la laptop, a lo mejor no Pero, pues, más cómodo con un teléfono Ahora, ¿qué ventaja adicional veo el Hydrowings? Que aparte de tener lo que es esto en un teléfono El Hydrowings te permite, desde el teléfono, tener estas dos opciones Que, esto creo que sí viene con la versión Pro Y que es la que cuesta como 100 pesos Que es ya la parte de realidad virtual y realidad aumentada Por ejemplo, realidad aumentada Si yo le pico aquí donde dice AR Me va a decir, oye, espérate, apúntalo a lo que es el Como el código QR Que el código QR es el que tengo acá Entonces, por ejemplo, si esto lo apunto allí hacia el código QR Espero que se alcance a ver cómo Pues aquí en la cámara se ve lo que está aquí atrás de la cámara Ahí se ve mi mano Pero en donde está el código QR Ahí se ve lo que es la pieza Entonces, esta pieza la podemos O sea, podemos acercar lo que es el celular Podemos hacerlo acá de lado Y, pues, al final es una experiencia de realidad aumentada Donde ya, pues, la persona que esté Por ejemplo, si estamos en alguna entrevista o algo así Pues nos llevamos este papelito impreso Lo ponemos allí sobre la mesa Y, pues, ya que vea en realidad virtual Lo que es nuestro portafolio Y aquí, pues, también se puede manipular lo que es la pieza y todo Y, pues, es una experiencia diferente Ahora, aparte de lo que es esta realidad aumentada Que trae el hidro, el codillito Todo esto lo generas en la misma aplicación Te lo mandas por correo, lo imprimes y ya está Pero aparte trae esta otra de los lentes Dejen desactivo la realidad aumentada Trae esta otra de los lentes Que esto está pensado específicamente Para lo que es esto como el Google Cardboard Donde tú le pones aquí Que te lo cambia a lo que es realidad virtual Entonces ya lo que hace es que te lo pone a dos vistas Para cada ojo Entonces, pues, tú agarras tu Google Cardboard Que estos son baratos O sea, lo puedes conseguir como 150 pesos ya con envío O sea, súper baratos Bueno, barato lo considero yo Pues, económico relativamente Este, pues, ya lo pones acá Entonces, aquí ya alcanzas a ver A través del visor Entonces, ya cuando te pones el visor Pues, ya estás viendo lo que es la pieza en 3D Lamentablemente, pues, no puedo hacer la misma demostración Así como que en la cámara Porque, pues, necesitas lo que son los dos ojos Pero, pues, aquí la ventaja es que Por el acelerómetro del celular Pues, este, si tú vas girando Lo que es, o sea, si gira la cabeza Si volteas para arriba, para abajo Pues, la pieza se va girando Entonces, ese efecto, pues, se alcanza a conseguir Pues, aquí mismo en el Google Cardboard Y, pues, ya, o sea Estás teniendo lo que es de nuevo Es una experiencia diferente De cómo se están presentando las cosas Hay otros como este Que es, pues, una Pues, plásticos chinos Entonces, pues, se supone que por acá Pues, le quitas este Puedes meter lo que es el celular Bueno, de hecho, se supone que el celular Lo pones aquí mismo Pero, el mío no cabe Pero, bueno, puedes poner lo que es el celular Y, pues, ya, al final de cuentas Es prácticamente lo mismo Que el Google Cardboard O sea, tienes exactamente La misma experiencia Este me costó como 300 pesos Una cosa así La verdad, los materiales Sí están medio chafas Los plásticos sí se sienten medio feos Pero, pues, la experiencia De poder ver lo que es la pieza Verla en 3D Y verla que se gira y todo O sea, la verdad es que Esa experiencia es única O sea, es otro asunto En caso de que no tengan esto Pues, también otra cosa Que se puede hacer así Como más austera Pues, si tienen lo que es Un par de lupas Pueden agarrar lo que son las lupas Se las ponen en los ojos Y acercan lo que es el teléfono Y al final Pues, al acercar el teléfono Las lupas te ayudan a enfocar Y el cerebro es el que hace La magia de pegar las imágenes Y tener ese efecto de 3D Ese efecto 3D Y, pues, ya, más o menos Es la misma experiencia Pero, pues, con un par de lupas Entonces, hay muchas alternativas Que son, pues, relativamente económicas Digo, relativamente Porque, pues, yo sé que Dependiendo de dónde vivas Dependiendo de la zona Dependiendo de los envíos Pues, a lo mejor esto sí Te cuesta barato Pero el envío te sale muy caro Pero, pues, si de repente Este tipo de cosas se complica De tenerlo en realidad virtual y demás Como quiera, pues, tenerlo aquí En el celular se puede Les puedo asegurar Que la mayoría de ustedes Muy seguramente van a tener un celular Donde pudieran descargar Lo que es la aplicación Y pudieran estar así Manipulando Y viendo y haciendo zoom Y todo lo demás Por otro lado Si de repente Si tuvieran la oportunidad De conseguir uno de estos O las lupas O lo que sea Yo estoy creando Contenido últimamente De realidad virtual Por ejemplo Aquí déjenme Les enseño Estoy creando contenido De realidad virtual Como este De un amigo Que está haciendo pulido el latón Y, pues, está explicando Cómo pulir el latón Y, pues, ves el video Lo pones aquí Lo pones con este Y es como si estuvieras Allá a un lado de él Donde él te está explicando Cómo hacer este proceso De pulido del latón Entonces, todo ese tipo de cosas Pues ya es otra Es otra experiencia O sea, el vivir ese tipo de videos Es otra experiencia Completamente diferente Y todo el alcance De nuestro celular Que seguramente ya tenemos Y, no sé 100, 150 pesos Que a lo mejor Nos pueda llegar a costar este De hecho Por ejemplo En México Pues está en Mercado Libre 360 y algo así Con envío incluido Entonces, pues Para que lo chequen Una de esas Pues se puede acomodar A su presupuesto Y si no De nuevo Pues las lupas O sea, estas lupas Yo las compré En un Office Depot En alguna papelería Y si no hay lupas Cualquier cosa Que sirva como lupas A veces ciertos lentes O sea, cualquier cosa Que te ayude a enfocar de cerca Pero bueno Todo eso te sirve Ahora Voy a Voy a ir tantito A recoger Bueno, la impresión No, pues X Es que bueno Lo que estoy imprimiendo Ahorita Es precisamente Esta carcasa Porque pues Con estas cámaras Es con lo que estoy Grabando los contenidos De Relay Virtual Se tiene que tener Dos cámaras Para a dos ojos Estar grabando Lo que es la acción Y al tenerlo así Al tener esta distancia De los ojos Y demás Es donde ya podemos Grabar ese tipo De contenido Y ya podemos hacer Este tipo de experiencias Inmersivas Por decirlo así Y pues bueno O sea, presentar De nuevo Presentar un portafolio Pues ya con Pues de otra manera O sea, que no sea nada más El PDF Sino pues hacer Realidad aumentada Realidad virtual Y en otro video Ya nomás que le termino A averiguar En otro video Pues ya haría Pues ahora sí Si ya pueden invertirle Un poco más A este tipo de presentación O de repente Si quieren hacer una inversión Pero para ustedes Ofrecer este tipo de servicios De realidad virtual Realidad aumentada O realidad extendida Entonces estoy averiguando Apenas cómo hacer Este tipo de cosas Acabo de subir ahí En mis redes sociales Lo que es un videito De lo que ando averiguando De cómo Exportar o importar De Solidworks Para pasarlo acá A la realidad virtual Porque ya que te pones Estos lentes Ya con lo que son Otros controles Pues ya es otro tipo De experiencias Porque por ejemplo Imagínate a alguien Que No sé Imagínate que vendes muebles Entonces pues Vendes muebles Quieres enseñarle a la persona Cómo va a quedar el mueble Pues sí Le podrías enseñar un render Y se va a dar una idea Pero A veces es difícil Tener una sensación Del tamaño Nomás de ver una imagen Pero pues si ya te ponen Los lentes de realidad virtual Y ya lo llevas Un cuarto virtual Soy yo medio feso Pero bueno Ya si lo llevas A una habitación virtual Donde ya pones En realidad virtual Lo que es el mueble Ya se puede dar Una mejor sensación Del tamaño Que tiene ese mueble Y pues ya sería Un poco más fácil Que te lo compren Antes siquiera Que lo tengas que fabricar Entonces pues Es también como que De las ventajas Que da este tipo De aplicaciones Y pues bueno Eso va a ser otro video Pero mientras pues Les quería compartir esto De que de repente Su portafolio Lo pueden llevar Al siguiente nivel Pues simplemente Con el celular Con una aplicación De Hydro Wings Y demás Ahora Yo les digo Hydro Wings Porque esta es la aplicación Oficial Por decirlo así De Solidworks Pero si sabes De alguna otra aplicación Que te haga más o menos Esto mismo Que tenga algún otro alcance O alguna otra mejora Pues déjamelo saber En los comentarios Porque de nuevo Yo nomás estoy viendo esta Porque pues es la de Solid Y ya Pero si hay alguna otra Pues a lo mejor No la conozco Entonces déjame en los comentarios Pues si sabes de otra aplicación Que haga esto Como para tener una idea De pues que investigar Porque pues apenas Estoy empezando En este mundo De realidad virtual Y de realidad aumentada Y todo eso Entonces bueno Te leo Cualquier cosilla Pues ahí me echas un grito Y pues bueno Mientras pues espero Que te haya servido Como un tip adicional De cómo hacer Cómo llevar tu portafolio De proyectos Al siguiente nivel Desde el momento Hasta aquí lo dejo Nos estamos viendo Hasta luego Tengo un grito Tengo un grito Tengo un grito